¿Se imaginan una comunidad organizada y generando datos científicos para la toma de decisiones en el país? Parece algo impensado, pero lo cierto es que acá, en la región de Los Lagos, lo están haciendo. Sabemos que al comienzo el río está bastante más contaminado, acá Diosgracia está bien. No solo cuidar el río en la parte ambiental, sino que también cultural. Estamos levantando indicadores ecológicos, tales como el índice de cobertura de ribera, índices de eutrofización, bioindicadores, para determinar la respuesta de los organismos que viven en este río frente a diferentes eventos de contaminación y cambios de la cobertura vegetal en torno al río. En 2020 comenzamos a trabajar un proyecto llamado Centinelas, que en el fondo tiene que ver con la ciencia ciudadana, como hoy día nosotros los que habitamos los territorios somos capaces de observar el espacio, dar cuenta de si hay cambios. La ciencia hecha por la ciudadanía es una realidad y busca impactar de manera positiva los territorios. Esto es Científicos en Acción.